Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para hablar del análisis de las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que preparan desde el observatorio. El nombramiento a los integrantes del grupo de trabajo conformado por 12 países para buscar una salida a la crisis que vive el país constituye un desafío mayor para el presidente Ortega. Desacatará la resolución de la OEA. La negativa del Papa Francisco de recibir al canciller Denis Moncada constituye otro duro revés diplomático para el gobierno. Desde el anuncio de la visita de Moncada al Vaticano, el cardenal Brenes había adelantado que no tendría mayores efectos. Los medios informaron del asesinato de 40 mujeres durante el primer semestre del año, el retiro de más de 4.000 millones de Córdobas del Banco Central, el drama de los desempleados y la disminución en los depósitos bancarios y pérdida de afiliados al INSS. Guillermo, el presidente Daniel Ortega no contaba con que se le iba a abrir este glado, vulnerable a nivel internacional desde la organización de los estados americanos. Se creó ya este grupo de trabajo que está conformado por 12 países que le exigen a Ortega que le abra las puertas de Nicaragua para observar in situ la crisis que está viviendo Nicaragua. Desde la semana pasada hablábamos del tema. Resulta que la gran pregunta que se hace la mayoría de los nicaragüenses es cuál va a ser la determinación definitiva, si va a permitir o no la entrada. porque estaba leyendo en los medios escritos y viendo en los canales televisivos que algunos analistas políticos lo que apuntaban era si cierra las puertas el aislamiento internacional va a ser mayor. El mismo ex canciller de la república, Aguirre Sacasa, en una entrevista larga que le da hoy al nuevo diario, el día de hoy lunes, habla de este tema y más allá de que puede cumplir su misión fuera del país en vista de que la información fluye en todas las direcciones lo importante aquí es la determinación del presidente. Eso es lo que está esperando la gente y lo que la gente se pregunta también es qué viene después. Es decir, bueno el presidente ha dicho que no reiteradas ocasiones cerró las puertas, ¿qué pasa después? El presidente ya tuvo dos derrotas importantes en la OEA dos resoluciones en su contra, en realidad tres porque cuando él quiso presentar a través del canciller Moncada una resolución a favor del gobierno fue absolutamente rechazada. En esta ocasión fueron 20 países que votaron a favor de la creación de este grupo que ya está conformado y que le está diciendo Ortega vamos a llegar allá porque nuestra misión es saber lo que está pasando en Nicaragua y apoyar además el diálogo nacional del que es mediadora la iglesia. Y eso creo que lo que apuntaron los analistas del mayor aislamiento creo que es lo que va a pesar más en la agenda política de Nicaragua en los próximos días. Hay dos evidencias concretas. Uno, el viaje del ministro de Hacienda al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para pedirle una plata para el manejo presupuestario y le dijo Erón claramente que este era un problema político y que lo que tenía que resolverse era de esa manera. Eso de dos organismos multilaterales que se habían comportado durante los últimos 10 años con Nicaragua menos el fondo que se fue un poco antes de una manera amplia. esa cierre de puertas lo que indica es que el sentido internacional va hacia aislamiento del gobierno de Nicaragua. Además que eso es fundamental para el régimen de Daniel Ortega porque la ayuda que da el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo es clave para mantener prácticamente al Estado. Ya el BID dijo también que está observando de cerca la situación de Nicaragua y fuentes diplomáticas dijeron hace un par de semanas a la agencia EFE que en la OEA también se estaba analizando la posibilidad de una resolución que cortara el flujo de dinero del BID hacia Nicaragua, hacia el gobierno de Ortega. Esa es la segunda manifestación explícita de organismos multilaterales que apuntan a esa misma dirección. Y la tercera fue el revés que recibió el canciller Moncada en el Vaticano. Es decir, hay una especie de cierre de puertas internacionales para ver si en última instancia el presidente de la República regresa a la mesa del diálogo. Hasta ahora no ha respondido la petición de los obispos. Ayer el Cardenal Brenes y el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Baez, dijeron que le han dicho al canciller Moncada de que ellos están dispuestos a continuar como mediadores y que se reanudan el diálogo. Pareciera que el gobierno en realidad no quiere un diálogo o quiere un diálogo a su medida, como lo analizamos anteriormente, involucrando a gente como el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Y a los partidos políticos aquí que están con personería jurídica en la Asamblea Nacional. Desde donde la analicemos, la situación internacional se está volviendo sumamente crítica para el gobierno nicaragüense. Eso va a tener una incidencia sumamente grave porque recordemos que el flujo de fondos que se esperaba precisamente del Banco Interamericano de Desarrollo se hablaba de que si se aprobaba la NICAD no iba a tener consecuencias porque los préstamos estaban aprobados hasta el 2021. Lo cierto es que ya hay experiencias concretas donde los organismos multilaterales lo que han hecho es un congelamiento de fondos. Y el ejemplo concreto que se ponía en la región centroamericana fue cuando el golpe de Estado a Mel Zelaya en el 2009. En otras palabras, yo creo que el presidente tendrá que reconsiderar seriamente cuál va a ser la posición que va a asumir. Porque además el presidente, el gobierno ha demostrado que está ahogado en sus temas financieros. Hay un déficit en el presupuesto. El presidente tuvo que enviar de urgencia una propuesta de ley para reformar el presupuesto general de la República reduciendo hasta más de 7 mil millones de Córdobas. Entonces, te encontrás que ya estos efectos en el presupuesto y esa reducción, lo que apuntan los especialistas en economía y los analistas en los medios, lo que hemos podido leer durante la semana, es que van a gravitar de manera sensible en el ámbito de las políticas sociales. Es decir, la mayor reducción es en el ámbito de la educación y luego viene salud y después viene el MTI. En otras palabras, sí, la situación económica, le sumamos los retiros que hizo el propio gobierno de los fondos en el Banco Central y los que han apuntado el sistema bancario de que todavía sigue extrayéndose fondos, retirando fondos los depositarios para trasladarlos fuera del país. Creo que hay algunos vaticinios que son sumamente graves que el presidente tendrá que tomar en consideración. Y uno de ellos es lo que decía el ex canciller Aguirre Sacasa, que tiene esa doble condición de economista que trabajó en los organismos multilaterales y que además fue canciller de la República, apunta que en estas condiciones es difícil que el gobierno sobreviva de una manera más o menos ajustada durante los próximos cinco meses. Y eso puede tener reversiones en su contra internamente. El clientelismo se le podría acabar tomando en cuenta que el Estado es una forma de coacción también para miles de empleados públicos que dependen del salario que reciben como funcionarios. Cuando perdió el PRI en el 2000, le pregunté a mi hermano, nosotros nos fuimos tres a estudiar en México, dos se quedaron en México y yo me vine a Bricaragua. Y entonces le pregunté a Vladimir, a mi hermano menor, ve Vladimir, ¿y por qué perdió el PRI? Porque era una agencia de empleo y ya no tenía nada que dar. De tal manera que es otro elemento que se suma al análisis que debe hacer de la situación concreta que vive el país, el presidente de la República. Los despidos también generan animadversión. Y la normalidad que se pretende recuperar, yo veo que hay algunos factores que gravitan en contra. Lo que ocurrió en Matagalpa, sea quien sea el responsable de la muerte del señor Mendiola, está apuntando en la dirección de que la normalidad en el país no se recupera. Y luego los balazos que hubo en el viejo, igualmente está siendo considerado seriamente por la ciudadanía. En otras palabras, creo que el gobierno de la República cada vez se le reducen los espacios y el presidente tiene que tomar las medidas correspondientes para evitar el colapso inmediato del gobierno. Por eso es que es importante lo que la conferencia epicopal les ha insistido. El cardenal Brenes dijo que este fin de semana, después de la homilía, que no se puede hablar de normalidad en Nicaragua. Pero tal vez lo más importante es cómo está insistiendo la Iglesia Católica en que se vuelva la mesa de diálogo. Un puente que el presidente Ortega no quiere tomar para salir de forma pacífica o para solucionar de forma pacífica esta crisis. Vimos el fin de semana de que la gente volvió a las calles después de esa ola represiva, brutal, que dejó centenares de muertos con estas caravanas de la muerte lideradas desde el Carmen. La gente volvió a marchar, corrió en Managua, en Matagalpa, donde hubo este hecho de violencia. En León también hubo una manifestación cívico-religiosa. Es decir, la gente volvió a las calles y esa es una forma también de presión contra el régimen. Es que yo creo, Carlos, que la gente no se ha ido de las calles. El efecto que se pretendió, y nosotros lo dijimos en una ocasión anterior, con los heridos y muertos que hubo, que era generar temor para que la gente no acudiese a estas marchas, se perdió. De tal forma que esto viene. Veremos cómo será la marcha que está programada para el próximo miércoles a nivel, es una marcha a nivel nacional. No sé si se irá a sumar en esta ocasión la empresa privada decretando otra vez un paro de 24 horas. Porque se quiera o no, la economía nicaragüense está deprimida, los despidos continúan, y más allá de la solidaridad de Cuba enviando médicos para sustituir a los médicos que han sido despedidos de los hospitales, eso no contribuye de ninguna manera a solucionar la crisis. Porque estos médicos tenían una particularidad, no solo eran profesores universitarios, también ellos eran especialistas en su disciplina, y los primeros en acuerpar lo han sido sus estudiantes. Es decir, a lo largo de los años se fue forjando una relación en las distintas universidades que tienen esto, estamos hablando de las universidades públicas que tienen las carreras de medicina, y estos son los que están protestando. Yo no sé cuáles van a ser las acciones inmediatas, solo podría hacer una reflexión y es que el presidente de la República siempre se ha dicho que a él le gusta negociar en el filo ya del abismo. Pero el filo del abismo se le acercó yo creo hace mucho tiempo, después de 400 muertos, son demasiados muertos, Ortega tendría que haber negociado un mes atrás. Ayer Carlos Fernando Chamorro le preguntó a los dos abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos a Darce y a Montenegro que si esas irregularidades en los procesos y esas detenciones masivas que estaban ocurriendo era para que el presidente pensara en una posterior amnistía y ellos dijeron que existía esa probabilidad. Yo creo que él está barajando en política recordar que siempre hay capacidad de maniobra es decir creer que en política todas las puertas se cierran aunque vos vaya cerrándolas decía Fouché que era el genio tenebroso en la obra de Stefan Zweig que lo releí ya no me gustó como lo leí tal vez cuando era estudiante universitario pero Zweig decía que siempre que uno está en una situación así extrema tiene que dejar abierta una ventana porque finalmente por ahí salí yo creo que no se pueden seguir cerrando las puertas eso le pasó también a la junta militar argentina y 40 años después se les estaba criminalizando acusando y judicializando por crímenes de lesa humanidad vamos a ver que pasará en un futuro con el comandante Ortega la otra noticia que ha llamado también la atención de los medios nacionales tiene que ver con la cantidad de femicidios ocurridas en Nicaragua entre más o menos abril enero perdón y junio de este año estamos hablando de que son 40 mujeres asesinadas en el país una cifra mayor que la registrada del año pasado en el mismo periodo si eso tenemos que esa suma de nuevas muertes tenemos que verla dentro de la situación de crisis que vive el país pero ahí nosotros en el análisis del observatorio lo que queríamos resaltar no solamente es la muerte de las mujeres sino que los medios de comunicación y eso es interesante resaltarlo porque tienen puesta la mirada en otros aspectos importantes que inciden en la agenda nacional por un lado está lo de las mujeres las católicas con derecho a decidir dieron a conocer ya estos resultados y luego tenemos lo que ocurrió en Chacosente en la flor donde están en extinción varias de las tortugas que desoban en ese lado sobre todo la tortuga tora y los reclamos que hay en el presupuesto general de la república y volvemos al tema económico en el sentido que almarena para estas actividades solo se le dedica el 1% y luego tener la cantidad que había recuperado y este es un análisis que se hizo a través del nuevo diario de afiliados el IMSS en los últimos dos años los perdió es decir la crisis lo que viene evidenciando es que hay nuevos elementos que se añaden y deterioran más el cuadro que está padeciendo la sociedad nicaragüense muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el estudio ¡Gracias! Gracias por ver el video.